En la democracia comunitaria, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y el pueblo afro boliviano ejercen sus derechos políticos de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. En este programa te explicamos cómo es esta democracia. A partir de la aprobación de la actual constitución política del Estado, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos pueden elegir a sus representantes políticos, participar en la consulta previa y constituir sus gobiernos autónomos, aplicando sus normas y procedimientos propios. En el ejercicio de la democracia comunitaria, cada nación y pueblo indígena originario campesino y el pueblo afro boliviano delibera y toma decisiones de manera colectiva, en sus diferentes niveles y formas de organización, junto a sus autoridades tradicionales y bajo procedimientos que resaltan su cultura y autogobierno. El OEP, de acuerdo al régimen electoral, garantiza que sus derechos políticos se ejercen sin la interferencia o imposición de funcionarios del Estado, organizaciones o personas ajenas a los pueblos o naciones indígenas. Es por ello que no exigen normas escritas para su ejercicio, en señal de respeto al carácter oral de su cultura y su derecho propio. Hasta ahora hay siete gobiernos autónomos ya conformados. Cada uno tiene su propia estructura de gobierno y su forma de elección. Por ejemplo, en Uruchipaya, la elección de las autoridades de su gobierno se realiza a través de los representantes territoriales de los cuatro AELUS y con la designación de las autoridades originarias de acuerdo a su estatuto autonómico. En Racaipampa se organizan en subcentrales y las decisiones se toman en la Asamblea General de Comunidades y eligen a su autoridad administrativa por filas. En el territorio indígena multiémnico TIM, que reúne a cinco pueblos indígenas, su gobierno está conformado por el encuentro de corregidores y eligieron a las autoridades del órgano ejecutivo mediante voto depositado en canastos de palma. El órgano electoral plurinacional en la elección de autoridades departamentales, regionales y municipales 2021 supervisó la elección de 32 representantes indígenas, según normas y procedimientos propios. Gracias por habernos seguido en estos programas. Más adelante continuaremos hablando sobre estos temas porque la democracia la hacemos todos.